qué tal amigos de m collector top pues hoy continuamos con lo que viene siendo este vídeo de la liga de la justicia de kinder sorpresa tratando de completar la colección solamente nos falta una figurita que viene siendo la mujer maravilla aquí ya tenemos aquaman aquí harley queen batichica batman superman cyborg y flash y pues vamos a abrir ocho huevitos kinder sorpresa los que tengo aquí atrás son repetidos chequen estos que están acá son siete cyborg aquí estamos viendo cuatro aquaman cuatro flash tres harley queen y dos batman ya son cinco figuritas de ya en todos esos repetidos y aquí tenemos siete nos falta uno la mujer maravilla vamos a ver si en uno de estos huevitos sale la mujer maravilla de hecho dice fijan la caja trae la mujer maravilla y superman espero que en el primero salga la mujer maravilla que es lo que queremos y pues bueno como siempre va a empezar liliana a abrir el primer kinder sorpresa y a ver qué sale empezamos que ella agarra el primer kinder sorpresa y con solamente abrirlo tantito ya se sabe quién es y es flash muy bien continuamos con el siguiente el segundo agarra una caja vamos a ver qué es y que sea la mujer maravilla y es patichica es una chica pero no es la mujer maravilla pues bueno continuamos con frida vamos frida muy bien vamos frida y será la mujer maravilla el tercer huevito de ocho es aquaman o quien era batman batman muy bien el siguiente es el cuarto kinder sorpresa y es batman 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 otra vez muy bien pues continúa omar ya nos quedan cuatro y aún no nos sale la mujer maravilla vamos 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 que sea la mujer maravilla cyborg 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 el siguiente kinder sorpresa mujer maravilla y es batichica batichica no quiere salir la mujer maravilla muy bien pues me toca a mí a mi colector y pues a ver cómo me va a ver si sale la mujer maravilla y vamos a ver tiene que salir la mujer maravilla yo digo que tiene que salir ya aquí en este y es y es y es y es y es y es Batman Batman y el siguiente y la última es el último huevo kinder sorpresa vamos a ver quién toca ay ojalá que sea la mujer la mujer maravilla que es la que nos falta para completar la colección de kinder sorpresa y es cyborg pues miren aquí están todos los repetidos los que nos tocaron hoy hoy los que nos salieron más fueron los de Batman que fueron tres vamos a colocarlo en esta parte aquí tenemos ya un Batman y vamos a poner ya tenemos cuatro Batman cuatro Batman ahí esta ve esta que está aquí que se ve es de Batichica aquí tenemos estas dos de Batichica y una que tenemos acá ya son tres de Batichica cyborg se unen aquí teníamos dos tres cuatro siete ocho nueve cyborg y Flash teníamos cuatro se une cinco esos son todos los repetidos y como ya llegamos a los cien entonces de aquí voy a sacar algunas figuras para en los últimos de este mes de marzo pienso hacer el sorteo ya les daré las indicaciones y creo que de aquí voy a sacar un cyborg también voy a sacar un Flash y próximamente voy a sacar otro otra figurita para que se vaya quiero que sean tres o cuatro que viene siendo cyborg y Flash esos dos los quiero sortear junto con lo que les había comentado pero próximamente les diré cuáles van a ser esas figuras pues bueno amigos esto es todo espero que les haya gustado este vídeo aunque a nosotros no nos fue muy bien no encontramos en esos ocho kinder sorpresas no encontramos lo que viene siendo la la mujer maravilla y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chico y chico ¿ chico